Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy Spray del Recuerdo 212. Una fragancia emblemática de la casa Carolina Herrera de los últimos 20 años porque le valió, ahí nomás a fin del milenio, en 1999 cuando salió al mercado con Alberto Morillas junto con otros dos perfumistas más que la desarrollaron, le valió una gran fama por el número, aparte por la cantidad de flankers y ediciones limitadas y una línea paralela. 212 además es el código de área de la ciudad de Nueva York que es donde está radicada la casa Carolina Herrera. Bueno Carolina Herrera vive creo que en Nueva York hace muchísimos años, ella es venezolana, pero bueno ahí está radicada la sede de su casa de moda o de diseño internacional. Cuando salió 212 al mercado, que era la única, no tenía ninguna aclaración, era 212 men, decía la caja, bueno al igual que la botella, pero después cuando salen algunos flankers o ediciones limitadas le han puesto ya la palabra NYC, que es la sigla de New York City, entonces por ejemplo esta ahora dice 212 men NYC, esta que es la sexy, dice 212 men sexy, pero bueno a lo que me refiero es que cuando salió no había ninguna relación o ninguna referencia mejor dicho a Nueva York ni a NYC. Y esta es la que empezó, yo como digo yo, todo el quilombo. Cuando yo hablé de línea paralela, en 2000 creo que fue 11, sale 212 VIP, es decir toda una línea nueva que ha tenido muchísimos flankers, yo solamente tengo la VIP Black, la VIP normal es toda plateada, la botella después salió la, creo que es como se llamaba la otra, Club Edition, bueno la Wins, el Red, hay muchísimas. Y la botella es más tipo lingote, así cuadrado, toda la serie VIP, quedando la 212 normal, clásica, digamos, con el formato así redondo. Tubo flankers actualmente solamente están en el mercado la men normal y la sexy. Este estilo de fragancia es, creo que yo un poco ahí se debe el éxito a 212, a una fragancia, ya la voy a oler, un estilo de fragancia mayormente fresca, discreta, digamos, no es una frescura que uno piense inmediatamente en una fragancia de verano, de estas acuáticas cítricas, es una fragancia fresca, discreta, con un tinte un poco de todo, un poco floral, un poco maderado, un poco levemente dulce, la línea que es la VIP son bastante más dulces en general, esta no tanto. Verde, como esta cosa de césped, como se dice, de pasto recién cortado, y como un aporte especiado también bastante discreto. Esto es como, digamos, como un híbrido de familias, para decirlo de alguna manera. Por lo cual vamos a encontrar una salida verde, con toques de lavanda, una salida, un corazón floral, esto es lo que nos da la idea de césped, no de jardín, y el fondo clásico de amaderado almiscloso, que se suele encontrar en un montón de fragancias masculinas. Entonces, esta característica de olor de pasto recién cortado, herbal, suavemente floral y amaderado almiscloso, hace que, bueno, haya habido una proliferación de fragancias de este estilo, a raíz de 212M. No quiero decir que antes no lo ha habido, pero, yo sin temor a equivocarme, y llámenme loco, pero creo que 212M fue el inicio de el cambio y el sello, digamos, de aromático característico de varias fragancias de Carolina Herrera que salieron al mercado con posterioridad a esta. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no quiero decir que sea igual a fragancias que lanzó posteriormente, pero a mí lo que me pasó, yo no soy un gran consumidor de Carolina Herrera, pero esta fue una fragancia que consumí en su tiempo, entre el 2002-2003, la volví a tener en el 2006, por ahí, y esta es mi tercera botella, y tengo estas otras que mostré recién. Pero he probado, por ejemplo, CH-Men, el clásico, he probado Chic en su momento, creo que ahora no sé si estaría discontinuada, Bad Boy, 212 Héroes. Entonces, cada vez que yo probaba, por lo menos, esas fragancias que fueron las que a mí inmediatamente me vino a la memoria el gen, o parte, aunque sea mínimo, de la base de 212 clásico. Me parece que todas estas fragancias, de alguna manera, han utilizado esa base tan clásica, verde pasto, amaderado en el fondo, que luego se repitió en perfumes como los que acabo de nombrar, que por esa razón directamente no los tengo en mi colección, sino que no los quise comprar, quizás en algún momento cambio de opinión, pero siempre mi idea fue, para eso me quedo con la pionera, digámoslo así. Y un tema que a mí me pasó es que yo no encontré grandes diferencias en el rendimiento, no me pareció que fue una fragancia que haya perdido fuerza con los años, por lo menos este es el caso. Por supuesto que hay excepciones a lo que dije, porque por ejemplo la 212 sexy no tiene nada que ver con esto, o algunas otras fragancias que haya sacado por ahí, Carolina en su momento tampoco ha tenido que ver con esto, pero las que nombré me han traído acá. Lo que me pasa con este perfume es que tiene una gran versatilidad. Yo lo he usado en las cuatro estaciones, en los cuatro climas, sin problema alguno de que me resultara sofocante en verano, ni que perdiera fuerza por ahí en el invierno. Me parece versátil en cuanto a climas, y creo que en vestimenta también. Es una fragancia que se adapta perfectamente a la situación de la ropa que vos le pongas. No en vano es una fragancia que lleva tantos años en el mercado y sigue dentro de todo intacta. Quizás la única contra que puede llegar a tener es que es un olor que se ha trillado un poquito con los años, por el hecho de que dije que después Carolina Herrera pareciera que bajó siempre, se agarró de la fama de 212, aunque sea en un mínimo porcentaje, y lo puso como base en otra de sus grandes lanzamientos posteriores, como los que nombraba recién. Y la otra es que hace una fragancia muy dupeada. Muchísimas marcas que hacen inspiraciones y todo eso, es como que ha sido un olor que se ha hecho muy conocido. Pero, para mí no es óbice para utilizarlo, porque la verdad que es un aroma exquisito. Bueno, espero que les haya gustado el video. Spray del Recuerdo siempre es como que traigo alguna de estas fragancias que han sido mega vendidas, siguen en producción y a mí me han agradado desde la primera vez que las usé, por eso en algún momento siempre las he terminado repitiendo, aunque con algún bache de años en el medio por ahí. Estuve mucho tiempo sin usarla. Bueno, 2-2 es de Carolina Herrera. ¿Cuál es su opinión sobre ella? ¿Qué les parece? ¿La siguen utilizando? ¿Les parece que es un olor que se ha pasado de moda? Es anticipo que para mí no. Gracias por mirar, gente. Nos vemos la próxima, y como les digo siempre, perfúmense mucho.